A las 8.51 vamos a conocer cómo la quiropráctica puede mejorar, elevar nuestra calidad de vida. ...años a cuesta. Soy la de Moncada es una mujer vital, pero también es consciente de que ya no está para grandes esfuerzos. El último accidente que tuvo afectó gravemente su columna. Me resbalé en mi parroquia, como soy de la Legión de María, estaba caminando, había un trapo, me resbalé, pum, me caí y me lucé el fémur. Entonces me comprometió también el nervio siático, ¿ya? Entonces he ido a distintos hospitales, hasta el centro japonés, médico también me he ido, también me he hecho cantidad de, ¿cómo se llama?, de curaciones, ¿no? Nada, 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 ahí hay, sin tratamiento, nada. Bastante, hasta el hospital de María Auxiliadora también me he ido, nada. Su estado de salud decayó, todo parecía indicar que no tenía solución. Sin embargo, como ella dice, la fe es lo último que se pierde, y así sucedió. Afortunadamente pudo llegar al centro quiropráctico Schuvel. Vamos a ver las radiografías de Zoila, ella vino con un problema muy severo. Esa es la parte baja de la columna lumbar, de la parte baja de su espalda, y como podemos ver, este debería tener una curva. Como veamos acá, podemos ver, este es más como una flecha, y el nervio está siendo aplastado acá, los discos están degenerados. Acá podemos ver, mirando de frente de la columna, en la parte baja, mira la desviación, las coliosas que ella tiene. Esos no son picos del oro, esos son picos del cóndor, están avanzados, entonces eso tenemos que corregir. También en el cuello, ella en cambio de tener un bonito arco o curva en su cuello, esta está muy recta, y eso es lo que causó los picos del oro y los desgastes, los discos acá. La osteoartrosis o la osteoartritis, otra vez, son palabras técnicas para decir que la columna está degenerándose. Eso hay que parar esa degeneración y comienza a regenerarlo. Y no se hace con pastillas, con inyecciones o con cirugías, se hace con ajustes quiroprácticos específicos para restaurar la capacidad que el cuerpo tiene para funcionar mejor. Efectivamente, el estudio asertivo realizado en el centro quiropráctico señaló que las subluxaciones eran la causa de fondo. La subluxación es una palabra técnica para decir una vértebra que en cambio de estar en su ubicación correcta, está fuera de su ubicación y está presionando el nervio. Y eso es peligroso, es lo que se llama un asesino silencioso, porque los impulsos nerviosos que salgan del cerebro van a todas las células, tejidas y órganos en su cuerpo. Entonces, si esto está bloqueado acá, no me importa cuántas pastillas, cuántas inyecciones o cuántas cirugías que hace para sacar los órganos que ya no funcionan. Si no corrige, si no ajuste la posición de la vértebra, esto no va a recuperar y funcionar a su óptima. Y esa es la importancia de tener chequeos quiroprácticos periódicamente. La evaluación y atención a tiempo a esos dolores de la columna que muchas veces dejamos pasar puede evitar mayores complicaciones como el estrés y la ansiedad. Los estudios científicos dicen que una vez al mes, una persona que tiene una columna vertebral debería tener un chequeo quiropráctico, porque durante el curso de nuestra vida, todos nosotros tenemos accidentes, golpes, caídas, estrés, tensión, malas formas de dormir, malas posiciones de sentar, estamos cargando peso, niños, embarazos, todo eso sobre el curso de tiempo causa que esos vértebras comienzan a desalinearse. Ya recuperada Zoila, ya no necesita del bastón y los dolores de espalda ahora son cosas del pasado. Ya puedo dormir, ya no tengo el dolor ese que tenía, el peregne ahí que lo tenía, ya no lo tengo. Ya no tengo también dolor acá en la cadera, tampoco ya no lo tengo ya. Tenía toda la pierna, me dolía toda la pierna, me dolía. Ahora no, ahora ya puedo caminar. Si usted sufre un caso similar como el de Zoila, no deje pasar más tiempo. El Centro Giropráctico Schuvel lo espera. Acá en Lima tenemos ocho locales, tenemos un local en Ica y tenemos dos locales en La Merced, Manciche y en El Trujillo. Entonces, por favor, toma nota, llámanos ahorita y para la primera consulta y el primer ajuste, la primera corrección, usted va a recibir las dos cosas para solo 60 soles. Pero solamente si llamas ahorita a 275-4849, 275-4849 o el 275-5878, 275-5878. Y por los cibernáuticos, véanos en la página web www.kiropráctica.com.pe. Ahí tenemos información gratis, algunos tips para la columna y cómo puedes dejar de sobrevivir este año que viene y comienza a vivir con Centro Giropráctico Schuvel.